Ingresa el coreano, ya vamos a estar repasando las formaciones de ambos equipos, a su vez también la presencia de la eterna arbitral. Y ante una lluvia de papeles blancos en la hinchada merengue, hace su ingreso al campo de juego encabezado por su saguero central, y hoy su capitán no, pero su saguero central, por Alexis Martínez, ya ingresó el merengue, va a venir el centro, el toque corto ahora sí, el centro del picante, arriba de cabeza, llegaba algo esforzado, algo exigido, el negro Germán Avalis se caía, por eso le queda la pelota a Yacic, Joel que la viene tocando cortita para el picante, la tira hacia adelante para que vaya a buscarla, el pájaro, va el pájaro, el pájaro y el toque, va quedándose con el balón Marcos Quinteros, la va teniendo Palaro, hacia atrás jugando para Nico Galeano, domina la pelota, se mueve Marino, la pide por allá el jugador Rosales, la va teniendo Rosales, viene el centro, saca Martínez del fondo, la pelota que le queda a Russo, Russo que amaga, engancha, va a tocar el toque para Rosales, va a entrar a un nuevo centro de Rosales, viene el centro, cabezazo de Sosa, gol, gol, Sosa, Sosa, metió la frente, metió el testazo luego del perfecto centro de Martín Rosales, y cuando tenemos apenas 3 minutos 30, José Sosa dice que Independiente tiene uno, el merengue no tiene nada. Si decíamos que Chañaren se avisaba cuando apenas estaba iniciando el partido, apenas estaba armando el partido, fue buena la progresión en este caso por el sector derecho del juvenil Martín Rosales, que le metió un centro medido a la cabeza de José Sosa, que casi sin oposición en el primer palo, lo dejó sin chance a Palacini, para decir que Independiente en 3 minutos, le gana Chañarense el clásico por 1 a 0. Va saliendo Chañarense con la pelota, y así que viene tocando para Juárez, la tiene el pájaro que hacia atrás descarga con el goño Luna, Luna que mete un largo pelotazo buscando a Pereira, no va a llegar la pelota muy larga, se pierde por el costado, será saque de manos, que favorece a Independiente y ahora el partido se arma de otra manera Bruno. Y ahora se arma de otra manera, Chañarense tiene que salir a buscarlo, recordemos, está peleando por el octavo lugar en la tabla de los ocho clasificados para cuarto de final, y estamos en la penúltima fecha, no le sirve otro resultado que la victoria al merengue. Vendrá al centro, el toque corto, viene el centro del picante, con una mano al arquero, llegaba justo por atrás, la alcanzó a cachetear justo porque llegaba a Manteca Saizzi. No se decide Bruno, jugó para Pereira, la tiene Manuel, Bosa, la espera Juárez, prefirió con Pereira, el enganche, le pega el arco, el remate, por arriba, muy cerquita, por arriba del horizontal, lo hicieron corto, con Payela, tocó para Russo, Alfredo y el centro, nadie que llega, padraro que sí, la pelota por arriba, se lo pierde el coreano, la tiene Joel, el toque para Pereira, y el picante que va a la marca, palaro, sigue el picante, pasó Saizzi, tocó para Manteca, el centro de Manteca, buscando al pájaro Juárez, y el remate. Qué cerquita el remate del pájaro Juárez. Mucha gente tenemos esta noche acá, esta tarde no, esta noche. Estamos hablando en general. Rosales pasó, Rosales pasó, Rosales le pegó el arco, Palacini, Palacini, qué reacción el uno, para sacar ese bombazo. Guido Payela, le va a pegar Sosa, cuatro hombres en barrera, vendrá el remate de Sosa, no, le pegó Russo, a las manos de Palacini, que se avivó bien. Y el final de la primera parte, no adicionó nada González. La tiene Payela, tocó para Palaro, Descargó con Russo, ya pasó Rosales, pero Russo le pegó el arco. El remate que se fue abriendo, se fue desviado. La recupera Chañarense con Joel Yacique, tocó para Juárez, por el medio la va pidiendo Pereira. Juárez y la individual, el cierre de Coserini, Juárez que sigue, y el pájaro que va, le pega el arco. Oh, cerca, Cerquiti, cerca, pasa ese remate del jugador de Chañarense. Recordemos que debe ganar los partidos que le quedan, o por lo menos, qué buen remate que sacó Pereira, lo tapó el arquero, la pelota de Yacique en el travesaño, se acaba de salvar el coreano. Marino y el toque para Rosales, largo cambio de frente, qué buena bocha, buscando la Luque, ahí la tiene Juan Facundo, enganchó Luque, va Luque, Luque, el remate, Palacini, y va Palaro por arriba, qué buena jugada de Independiente, qué buena respuesta de Cristian Palacini. Ahí jugó para Ferroni, la aguanta Ginos, se la devuelve a Rosales, que amaga y engancha, y descarga bien con Sosa, y Sosa que gira sobre sí mismo, y Sosa que va para el segundo, y Sosa que remata, y Palacini que se queda con el grito de gol de Independiente. Quiere empatar, va saliendo Rosales, le queda la pelota a Bertero, y un tirón, mirá, le pegó un tirón. Bertero y la habilitación para que vaya el uno, el uno penal. No, simulación de falta para... Simulación y amarilla. Y Tomás Bertero, y ahora Juárez. A buscar la ruso con Bertero, gana el de Chañarense, la pelota le queda a Cantarini, recupera Leandro Bertero, cuando suena el silbato del señor Rubén González, indicando que finalizó el superclásico de Chañar ladeado, con vaivenes, con emociones, con goles, o con un gol, por lo menos. Bueno, acá estamos con la figura del partido Martín Rosales. Bueno Martín, un triunfo importante, te tocó tener participación en el gol. ¿Cómo viviste este partido? ¿Sabías en la previa que lo ibas a jugar? ¿No lo supiste hasta el último minuto? Sí, sabía del viernes que lo iba a jugar, un partido como todos los clásicos. Y un partido duro, fue duro, fue un triunfo muy bueno para nosotros, porque lo necesitábamos para agarrar más confianza para lo que sigue, y bueno, fue un muy buen partido el equipo. Bueno, se te notó con confianza, pasaste bastante al ataque, hasta te animaste a pegarle al arco. Pero la verdad que vos seguramente lo habrás sentido igual adentro de la cancha, que fue un partido en el que te salieron bien las cosas. Sí, la verdad que sí, y también el apoyo de mis compañeros, que me dieron toda la confianza para poder liberarme para jugar, así que estoy muy contento con el partido que hice. ¿Venías con alguna molestia? ¿Llegaste con lo justo o ya en la semana estabas bien? Sí, en la semana estuve bien, pero el partido pasado había tenido una molestia en el gemelo, y hoy me volvió a agarrar, pero no como el partido pasado, pero bien, llegué justo. Bueno, ahora este triunfo los posiciona bien arriba, los deja bien en cuanto a la ventaja deportiva, ¿va a ser importante, va a ser un envión anímico el haber ganado el clásico? Sí, la verdad que sí, porque veníamos con una derrota con federación, y esto nos levanta para lo que viene, para la instancia de cuartos de final. Bueno, todavía falta un partido, ¿no? Pero, ¿cómo estás viviendo el campeonato? ¿Con qué crees que se van a encontrar, sea cual sea el rival de cuartos de final en adelante, si es que les toca seguir clasificando? Y la verdad que todos los partidos son duros, este torneo me pareció duro. El año pasado yo había dejado de jugar y volví, cambiaron totalmente las cosas. Hay equipos más duros, te juegan todo al 100% y más independiente. Muchas gracias, Martín. Felicitaciones por el partido. Gracias a ustedes.